Liza Allá va Liza, miren ¡Liza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Liza! ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Derek, nuestro guía de la isla se encargó de llevarnos a Vista Caribe, una casa muy acogedora y nos acomodamos como en casa No, 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 no a ver, vengan, mirad los colibríes comiendo de ahí, para qué, ha sido una experiencia sorprendente, desde el principio nos tenían ya todo preparado, desde que llegamos al ferry ya sabían que nosotros llegábamos y apenas llegamos al Cayo de Guanaja, ya nos estaba esperando una lancha con Derek, ya lo vamos a ir conociendo en el camino, y nos trajeron ya a la casa, que se llama Vista Caribe, y al final nos tenían todo listo, y ya la van a ir conociendo poco a poco, si se fijan, hasta nos tienen un barcito completo preparado, y nosotros vamos a estar disfrutando un poquito de la vista, acompañado de unos cuantos tragos. Ya por la noche nos fuimos a cenar a mi casa tú, que queda a unos pocos metros de la casa, y desde donde se tiene un paisaje inigualable. ¡Murciélagos! ¡Míralos! No hacen nada, ¿no? Sí, es sí. ¿Cómo sabe, Denis, que eran murciélagos? Fíjate que los empecé a ver y dije, ¡eh, mierda! Estos no son colibris, tío, y ya cuando los veas, esos son murciélagos. Sigan con nosotros, descubriendo todo lo que tienen por ofrecer Guanaja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.